¡Continuamos, amigas y amigos, aquí en Hoy con Penélope! Bueno, bienvenido, doctor Sergei Grutko. Cuénteme usted, ¿cómo le va? Muchas gracias. Buenas tardes, Penélope. Buenas tardes, amigos televidentes. Vamos a tocar el tema de hoy. Como siempre, algunos padecimientos del sistema nervioso. Hoy escogimos el tema del trastorno obsesivo-compulsivo. Muchos escucharon tal vez de eso, pero nadie o pocas personas que no son médicos tal vez entiendan claro en qué consiste ese problema. Entonces, ¿en qué consiste tal trastorno? Ok. Imagínese usted que por algún motivo usted ve que su familiar, su vecino, empieza a hacer unas revisiones de sus cerraduras que empieza a lavar tres veces al día el patio, que va a, digamos, botar todo lo que es el zacate en el patio. Y usted no entiende por qué, porque ya está sobrepasando los límites de la limpieza. Supuestamente, lo que usted puede observar es una de las manifestaciones de tal trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, ¿en qué consiste? La persona que parece que está afectada por ese trastorno, número uno, lo que empieza a ver o sentir es algunas ideas o algunas imágenes o algunas sensaciones que generan muchísima ansiedad. Y la persona, para tratar de evitar esta ansiedad, empieza a realizar una acción que supuestamente está dirigida a disminuir la ansiedad que tiene. Por ejemplo, las típicas manifestaciones son las personas, como ya mencioné anteriormente, que son limpiadores. Por ejemplo, las personas que son germofóbicas, que tienen miedo a contaminarse. Entonces, creen que todo está lleno de las bacterias y esas bacterias son malignas y siempre pueden afectar a la salud. Entonces, empiezan a lavar manos cada cinco minutos. Si yo veo las manos de ese paciente, entonces la piel está muy afectada, a pesar de que el paciente está utilizando cremas y todo eso también. Pero el exceso de lavado con el jabón, que pueden durar tres, cuatro minutos lavando las manos con jabones muy fuertes antibacteriales, está generando ya el daño a la mano. Con esa acción de limpiar sus manos, la persona se siente aliviada en su ansiedad de supuestamente estar contaminada más de la cuenta. Otra manifestación que a las personas parece que, por ejemplo, dentro de su domicilio hay mucho polvo. Siempre andan buscando, viendo si como en el día hay mucho viento, supuestamente entró el polvo. Entonces, cierran toda la casa, nunca abren las ventanas. Las personas tienen el aire un poco pesado en la casa y andan siempre con todos los dispositivos para limpiar la casa. Todo de verdad se brilla como para hacer un comercial, pero realmente la persona dedica todo su tiempo solamente hacia eso. Hay otro tipo de las manifestaciones de ese trastorno, aparte de los lavadores, limpiadores. Hay gente que, por ejemplo, son averiguadores o verificadores. La persona va para dormir y cree que tal vez no todas las cerraduras de la casa están cerradas. Entonces, empieza a ir y regresar todas las puertas, todas las ventanas, si están bien cerradas y todo. Se acuesta, se duerme y por algún motivo, tal vez podría ser porque pasó el gato por el techo y con eso fue suficiente. A veces, sin el gato, solamente soñó alguna imagen que supuestamente hay algún ladrón encima del techo. Entonces, se levanta y empieza a revisar de nuevo las cerraduras porque cree que tal vez algún supuesto ladrón podría dañar la cerradura. Y así puede pasar 3, 5, 8, 15 veces levantándose durante la noche para buscar averiguar las cerraduras. Ok, prácticamente todo eso se convierte en unos rituales con los cuales las personas tratan de disminuir su ansiedad. Existen otro tipo de planeamientos, no nos alcanza tiempo de hablar sobre todo, pero voy a mencionar. La gente que cree que tienen suficiente dinero para esto, para otro, para tercero y quinto, están siempre viendo, planeando, son planeadores y contadores. Y entonces, después, entra idea, tal vez que tenía un error, empiezan a recontar de nuevo toda su plata, incluyendo monedas para saber y planear bien todo su dinero, cómo van a pagar la luz, el agua, teléfono y otras cosas ahí. Y entonces, prácticamente todo el tiempo durante su vida están aplicando para los rituales. Las mismas personas están muy infectadas. El grado de ansiedad que están manejando es muy alto. Ellos frecuentemente reconocen que lo que están haciendo no es algo lo normal, pero siempre no lo aceptan que están alterados. Son pocas personas que realmente aceptan que están enfermos y acuden al servicio médico, pero generalmente cuando de verdad el grado de ansiedad llega muy alto. Y sí, existen los medicamentos que nos están ayudando para calmar ese trastorno. Definitivamente, solamente el tratamiento farmacológico no es suficiente. Tal vez también nos pueden ayudar otros medicamentos que son naturales, como Cogninorm, Neuronorm, Mentat y otros que son neuromoduladores naturales, pero también no solamente eso. Definitivamente, ese paciente también ocupa una ayuda psicológica, psicoterapéutica, orientación psicológica y psicosomática por parte de otros profesionales también. Hay que siempre realizar un trabajo en conjunto. Frecuentemente, las personas que viven en la familia están involucrados en los rituales de esas personas porque son muy rígidos en sus comportamientos y a veces son parte del problema. Ajá, exactamente. Eso es muy importante. Entonces, doctor, ¿a qué teléfono podemos llamarle para que podamos tratar? Porque aquí también vemos este otro producto. Mucuna Plus, sí. Ajá. Estamos ubicados en el centro de Iria, 100 metros al norte de las piscinas del Palacio de los Deportes. Entonces, se llama Centro Médico Nazaret. El teléfono es 2260-2458. Ajá. Trabajamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Tenemos otros servicios diferentes aparte de neurología también. Somos muy amplios. Entonces, es ginecología, ultrasonido, medicina interna. Ok. Y el teléfono es 2260-2458. Con mucho gusto. Siempre están invitados para resolver sus problemas de salud. Claro. Y invitar a nuestros televidentes a que también ya a partir de ahora ustedes pueden ingresar a Hoy con Penelope a la página de www.hoyconpenelope.com. Y lo que el doctor les está conversando, él está también, ponemos información sobre cada uno de los temas de la semana para que usted esté al tanto de cada uno de estos temas. Y también visitar la clínica porque también la doctora Olga Skor... Skorzova que es ginecóloga. Skorzova. Eso. Skorzova. Un día me va a dar un curso de ruso. Está bien. ¿Está bien? O nos da un curso de ruso. Y hasta el día de los bloques. Te amo mucho. Te amo mucho. Sí. Para la época de febrero que viene. Para todas las épocas. Ah, todas. Pero aún más para ese tiempo que es frío en Rusia que es febrero. Es febrero y ya se acerca. Muy bien. Doctor, un saludo a la doctora de verdad porque en ginecología trate si usted de verdad puede tratarse con ella con toda la confianza del mundo, llegar a la clínica y visitarla en pantalla los números del doctor Sergey en la clínica y de la doctora Olga para que usted se dé a atender a tiempo. Recuerden que todo a tiempo tiene solución. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Igualmente nosotros como Centro Médico Nazaret tenemos nuestra página Facebook. También pueden visitar. Tenemos los programas que estamos grabando aquí también en Facebook, en YouTube y yo espero que vamos a poner también en la página de Facebook de hoy con Peñalope. Excelente, excelente. Así es que toda la información para nuestros televidentes. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto, hasta luego. Bueno, amigos, y con esta información tan positiva del doctor, pues continuamos. Continuamos, vamos a un corte comercial para volver con más información aquí en Hoy con Peñalope. ¡Gracias!